¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa Apple? Soy Nexus HD Bienvenidos a un nuevo canal Hoy estamos en un nuevo vídeo de PopLife Se me olvidó hacer la presentación y por eso lo hago ahora La cosa es que comencé a grabar un poquito tarde Y al principio no lo pude grabar así que os lo explico brevemente Simplemente estábamos Buscando a alguien que nos vendiese una mochila Así que quedamos con él En el aparcamiento de Laxite para que nos vendiese una mochila Que yo necesitaba una Y al final pasó lo que vais a ver en el vídeo En fin, espero que os guste el vídeo como siempre Y hasta mañana ¡Adiós! ¡Compro mochila! ¡Compro mochila! ¡Hala tú tío! ¡Que están muertos aquí todos estos dos! ¿No? ¿Cómo han muerto estos dos? ¿Quieres cartella Boyamed? ¿Qué? Boyamed siempre liandola ¡Compro mochila! ¿Tú tienes ganzúas? No, pero... vamos en un momento ¿Por qué? Quiero coger el coche este del fúnebre tío No se puede, ¿no? ¿Ganzúas en el coche fúnebre? No, no, de la MS ¡Ay! ¡Mochilica! ¡Vaya Ferrari! ¡Ay! ¿Cómo se nota que no sabes de coches, nano? Esto no es un Ferrari, esto es un Mustang ¿Qué quieres? Tete, que nos damos aquí puñaladas Si, no sé cómo Bueno, se empieza a aislar hoy a la gente ya Es hora de irnos Mira el otro La grúa llevándose la bici ¿En serio se está llevando una bici? No puede ser, no me lo creo Mira ¿Se está llevando? ¿Dónde está la bici? Mira, debajo Estaba hace un momento debajo de las ruedas ¡Mira! ¡Está ahí! ¡Es verdad! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Está ahí! El de la mochila SMS ¿El qué? ¿El qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien aparcado ¿Encima de mi cadáver? ¿Pero por qué? Es el car el que está... ¿El car? Es ese, ese de ahí car Ese car Tu vehículo también No, mi vehículo no, es el car El car ese Ah, vale, sí, está aquí, está aquí, está aquí Vale, voy yo, voy yo, voy yo también al taxi ¿Todo eso en el taxi? ¿Todo eso en el taxi? Sí Eh, yo también quiero subir A monta Vale, ya está Oh, cuánta gente ¿Tú, tío? Hola, amigo Somos guardia espaldas No cabes, Mohamed Mohamed, no cabes Muy bien Mohamed, que no cabes en el taxi Sal, desgraciado Sí, sí, cabemos todos Tú no cabes No te cabe la cabeza Que lo tienes muy grande Sí, sí A ver, queremos una mochila Pero si tu cabeza está atravesando tu cara, joder No, no es mi cabeza, Mohamed, no te equivoques Es mi entrepierna Sí, sí Ah, bueno ¿Sois todos amigos? Sí, somos todos amigos De la infancia Nacimos juntos y crecimos juntos en la guardería Muy bien, son 7000 por mochila Vale, vale, voy ¿Cómo se lo pago? ¿En tarjeta de crédito o contrarembolso? Con la tarjeta del corte inglés Mejor con tarjeta del corte inglés Mejor con tarjeta del corte inglés Mejor con tarjeta del corte inglés Es que yo dinero no llevo ¿Puedo pagar con camello? No, no salta camello Eh, esperad ¿Puedo pagarte con cargadores de AK-47? No, no, no poder ¿Por qué hace voz de moro? ¿Que se está burlando de él? No, no, yo soy franjero No soy español Tampoco soy yo ¿Pero por qué pone esa voz? ¿Entonces estaba hablando bien? ¿Se está burlando de mi amigo Mohamed? No, no, yo no soy... Se pone de mí, de acuerdo Miren lo que tengo entre las piernas De acuerdo con esto es el punto que pienso Eh, tú que se me lleva en el coche ¿Por qué? ¿Eh? ¡Eh! 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 ¡Mi coche, mi coche! ¿Que es mi coche? ¡Tú! ¡Oye! ¿Pero que hace ahí desgraciado? ¿Que es mi coche? Me cago en Dios Que quites tu coche ¡Pues si lo he quitado! ¡Pero que lo he quitado! ¡Lo he quitado! ¡Esora mismo, hop, hop ¡Pues... El coche negro, el coche negro! El coche negro me gusta ¡Me gusta, me gusta! Al woja Un poam ¡Que le han quitado el coche! ¡Arranca, arranca! ¡A ver si lo puede sacar de aquí! ¡Arranca, arranca! Los he dejado encerrados Dentro del coche Jojo приходido ¡Lo dejo encerrado dentro del coche! Mira Jojo ¡Ajajajaja! Amigo ¡Ya! ¡Lo dejo encerrado! ¡Lo estoy riendo! ¡Monta! ¡Monta, początku! ¡Lo dejo encerrado dentro de el coche ¡Ha te lo que sale! el pavo en el coche esta dentro de mi coche creo que si es verdad esta dentro de mi coche los he dejado antes vamos a los dos tu pero como corres tanto no no porque no llevo casi nada en la mochila basicamente llevo cuatro cosas de mierda eh mi coche mi coche mi coche desgraciados que hay dos personas dentro vivas que hay dos personas dentro del coche que me ha pasado he pasado he pasado mi coche quiero mi coche mi coche caballero las personas se han subido están atrapadas aquí dos personas estas eh coménteselo a la gente por favor yo quiero mi coche se han metido dentro los idiotas toma ya eh abusa policial eh ven aqui se esta liando hola hola tu pero que como se esta liando tanto tio a ver si nos van a meter en la carcel oye que no puedes salir de aqui tu han atropellado un ms y toda la policia tio que dices os ponieron por mi mi coche yo pago la multa pero vamos a ver si lo he quitado lo he quitado estaba yendo al cajero un momento y usted ha pasado de mis oye oye y esta gente quién es esta gente tio Dígales que sabe ¡Muyamed que hace! ¡Está tiquito Muyamed! El de las gordas es el dueño del coche Hombre Power Ranger Azul ¡Por fin llegas! ¿Donde se ha estado Power Ranger Azul? Te estaba buscando ¡Discasterato! ¡No puedo salir! ¡Hala! 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 ¡Que entoseaba el Muyamed! ¡Muyamed! ¡Muyamed! ¡Dios! ¡No! ¡Está entoseando el Muyamed! ¡No lo ha asustado! ¡Jajaja! ¡No entoseaba el otro también! ¡Para acá! ¡Lo he dejado tieso! ¿Pero por qué están haciendo eso tío? ¡Madre de mierda! ¡Dios de padre! ¡Vale tú si se atraviesa la valla! ¡Mira! ¡Encaparos! ¡Encaparos! ¡Por aquí corre! ¡Hasta luego! ¡Corre por favor! ¡Muyamed! ¡Yo pago su fianza! ¡Pago la fianza yo! ¡Pago la fianza! ¡Yo pago la fianza de Muyamed! ¡Oye! ¡Power Ranger! ¡Oye tú! ¡Power Ranger de amarillo! ¡Dame mi coche! ¡Pague diez mil! ¡Pague la multa! ¡Pero cómo que diez mil! ¡Pero! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero por dejarlo encima de la acera diez mil euros! ¡Otro tieso! ¡Otro tieso! ¡Otro tieso! ¡Otro tieso! ¡Pero vamos a ver! ¿Usted qué se cree? ¿Que soy... ¿Que soy Mazinger Z o qué? ¡Otro tieso! ¡Otro tieso! ¡Pero vamos a ver! ¿Usted se cree que soy Bill Gates? ¿Usted se cree que soy Mark Zuckerberg? ¡Tengo cara de Mark Zuckerberg yo! ¡Tengo cara de Facebook! ¡Para pagar la multa! ¡Pero tengo cara! ¡Bueno! ¡Sí! ¡La voy a pagar! ¡Pero! ¡Que venga Power Ranger azul! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Eh! ¡Tú! ¡Power Ranger negro! ¡Ahí digo! ¡Azul! ¿Tiene usted el dinero en mano? ¿Tiene usted el dinero en la mano? ¡No! ¡Tengo dos mil solo! ¡Le puedo pagar con otras cosas si quiere! ¡Gracias por los demás servicios! ¡Puagale en carne! La MS tiene un cajero donde podría sacar dinero Si quiere le abro el portón Vaya usted tranquilamente Bueno, no serviría de mucho abrir el portón Pero que es como un poco así endeble y tal Pero bueno, si quiere hábramelo para guardar las apariencias ¡Cómprate uno que tiene dinero usted! Ahora vengo eh, ahora vengo Se puede entrar pero no se puede salir ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Pero! ¡Pero! ¡Agente! ¡Estáte zumbado a la cabeza! ¿Pero qué le pasa a esta gente tío? ¡Macho que no paran de tasear tío! Al final... Oye es que... Es que me da miedo salir tío A ver si me van a tasear o algo Tranquilo, tranquilo Oye, esperes aquí Ahora vengo con el dinero eh, esperes aquí eh, quieto Como no salgan 3 segundos lo taseo Pero que yo soy el dueño del coche y tengo que pagar Uno... Pero que tienes que ir por el dinero, vete ya de aquí hombre ¿Pero por qué me estáis vigilando a mí que he hecho de malo? Joder, se lo había aparcado encima de la acera macho O sea, hace falta todo este espectáculo Para todo eso ¡Madre mía! Ahora vengo Lo voy a pagar 9999 Por gilipollas He vuelto con el dinero A ver, le voy a pegar un puñetazo a la barrera para romperla Ya está Ya está rota Ya está rota Eh, ¿qué hace aquí he metido? ¿MS? ¿Vaya a trabajar hostia? ¿Le voy a dar? 9, 9, 9 9999 Ahí está, ya le he pagado Devuélveme mi coche Me debe un euro, caballero No, que no tengo más dinero, que solo tengo eso El euro es el del neumático, ¿vale? Pero que euro ni que hostias Que no tenga más dinero, dame mi coche, desgraciado Ya está, ya tengo mi coche Compañero Muy buena ¿Alguien me podré llevar? Que si alguien me podría llevar a trabajar con los camiones, compañero ¿Qué camiones? Que recién me han robado la moto y necesito trabajar un poquito Dice que le llevamos a trabajar Lo llevamos al puente y lo tiramos Sí, 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 venga, venga, venga Yo creo que este señor de aquí de gorra te puede llevar No, yo no tengo trabajo para nadie A ver, tú me has dicho que estás buscando trabajo, ¿no? Sí, sí, yo ¿Y qué es lo que estás dispuesto a hacer? Eh... Mi mejor trabajo en mi otra ciudad Era... Yo me dedicaba a matar a la gente ¿Te dedicabas a matar a la gente? En un momento, ven con nosotros Ven, ven para aquí No, no, no Salva tu vida, salva tu vida Vale, tonto, tío No lo tenemos dentro En serio Qué fácil es convencerlo, no Por trabajo... O sea, por trabajo hago lo que haga falta, compañero Está muy mal la cosa... A ver, qué es lo que quieres hacer de trabajo Bueno, tú haces cualquier cosa por trabajar, ¿no? Vamos a hacerle putadillas, ¿vale? Vamos a hacer que haga... Vale, vale ¿Qué ha dicho? No lo sé Vas a hacer unos cuantos trabajos de encargo, ¿vale? ¿Qué te parece? Me parece bien, compañero ¿Qué le podemos pedir? ¿Qué le podemos pedir? ¿Qué le vais a hacer? No sé... Trabajos así que... O sea, vamos a darle trabajos en plan de que... Que... Que mate a gente Sí, que mate a gente y cosas así, ¿sabes? Mira, te vas a bajar, le vas a llamar a gilipolles Y le vas a pegar un tiro Mira, secuestramos a otro pavo Y le decimos que le mate A ese Usted sí, sí, sí No... Mira, le podemos decir que salte por el puente Y que luego le venimos a recoger, ¿vale? Queda aquí abajo Hacemos puenting, señor Mira, lo primero que vamos a hacer Va a ser lo siguiente, ¿vale? Esto es una prueba de confianza, ¿vale? Es una prueba de valor, ¿vale? Sí, sí, sí ¿Cómo te llamas? Jonathan, Jonathan Jonathan, vale, mira Nos vamos a bajar del coche, ¿vale? Y tú vas a saltar por aquí, por el puente, ¿vale? Sí No te preocupes, tienes una cuerda cogida detrás, ¿vale? Vale, vale Entonces... Exacto, puenting, ¿vale? Si la cuerda se rompe, no te preocupes por nada Porque luego te venimos a buscar, ¿vale? No te preocupes, ¿vale? A la orilla Vale, vale Para la orilla ese de delante que tienes delante Y te venimos a buscar con el coche, ¿vale? Venga, va A ver, Jonathan, cuando yo te diga ya, ¿vale? ¿Estás listo? No puede, Jonathan Uno Dos Y tres Es con la hora ¿Se ha tirado en serio? ¡Se ha tirado! 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 Pues luego, vamos a buscarlo ¡Pues hasta que llegue a la orilla ¡Pues hasta que llegue a la orilla! Es para todos los latos en llegar a la orilla, sí ¿Este eres tú, Fran? Sí, sí, soy yo ¡Míralo, míralo como nada, tú! ¡Nada rápido, eh, tío! Sabes nadar bien, ¿eh? ¡Míralo ahí, haciendo el perrito! ¡Míralo haciendo el perrito ahí! ¡Míralo! ¿Tú, se me ha quedado el coche pillado aquí? Bájate, bájate, bájate En serio Se ve que la arena no camina, la arena Tú, eso es nuevo, ¿no? Sí, han cambiado textura, eh Me ha dado una hostia con el coche Y yo estoy sangrando ¡Hala, hala, hala! Que me he pegado a mí mismo con el coche, tú Que me he pegado a mí mismo con el coche Madre mía Y estoy sangrando también A ti mismo y a los demás también A ti mismo y a los demás también Hala, hala ¡Hula, que tengo cuatro sangrados, chaval! ¿Qué dices? ¿5 sangrados tengo, chaval? ¿Qué dices? Sí, 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 que estoy a punto de morir, tío, o sea... ¡Madre mía! La que ha liado, tío La que ha liado, pollito, tú. Ya llega, ya llega, ya llega Está haciendo ahí el perrete Y el perrete que viene ahí nadando, ¿sabes? Oye, oye que no estaba previsto esto, que en verdad queríamos que, no queríamos que te caises al agua. Pensaba que la cuerda te aguantaría la cuerda, pero ya vemos que está un poco gordo. Bueno, vamos, siguiente prueba, ven Tiene tres sangrados el pobre ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Te han mordido las pirañas? Compañero, claro Compañero, claro Vale, mira, te voy a llevar a un sitio y te vamos a hacer una prueba de oro, ¿vale? Es la prueba Esta es la segunda prueba, ¿vale? Que trata básicamente de robar droga, ¿vale? Bueno, de conseguir droga, ¿vale? Abrimos el destino y luego lo dejamos en cerro adentro Me decimos corre, ves a cogerla ¿sabes? Y lo dejamos encerrado Vale, pues vamos para allá, va Y luego le, y luego le llamamos a la policía Claro, le llamamos, oye que están ganzuando Los contenedores y que lo pille Por eso me vine, me vine de España Porque nunca trabajo Está la cosa muy mal por allí Me vine de España, dice Pero que ha zumbado está este tío Madre mía, tío, ¿por qué hay todos los árboles caídos, macho? Esto parece La batalla del Señor de los Anillos De los Enns Hala tuya, vente ¿Quién es este tío? El Euribor, el Euribor, está muy mal Hala tú, ¿esos son todo cadáveres? Hola ¿Qué me dices? Vamos para allá, vamos para allá Vamos para allá, vamos para allá Súbete, súbete Hala, hala, hay un montón de dinero Hay un montón de dinero, tú, tú, tú Corre, corre, corre Vamos a coger el dinero, vamos a coger el dinero Madre mía, me ha explotado el coche, no me lo creo ¿Hay gente con armas por aquí? Catorce mil, chaval Madre mía, que se han pegado aquí una paliza Pero heavy, eh Pero tío, ha sido una matanza Ah, le ha cogido la pistola a este cabrón, tío Está cogiendo todas las pipas, tío Bueno, pues deberíamos coger algo, ¿no? He intentado cogerlo todo, pero ya está No hay nada más Madre mía, que se han pegado aquí, eh, tío Te digo, se han pegado aquí Arriba las manos, arriba las manos Están robando un camión Están robando a mi compañero Quiero el arma, quiero el arma Tirad al suelo, tirad al suelo, pero ya Es para nuestro recluta, es para nuestro recluta Que es nuevo, pobrecito, mira lo que guapo es Corre, corre, entonces hay que venga la policía Compañero, no te doy un paso en falso Que... Tú calla, que no tienes arma Cállate, pesado, que tú no tienes arma Dale, cogerla Gracias compañero, sentimos este malentendido Pero es que necesitamos un arma por nuestro compañero No tenemos arma Vale, vale Vaya usted con Dios Venga, vámonos Este tiene un arma igual este, el moro, cogerla Vámonos, vámonos, antes de que venga la policía ¿Dónde íbamos? Ah, sí, vamos a meter al tío Mira, la prueba esta Va a consistir en algo muy importante Vale, te lo vamos a decir ahora cuando lleguemos Vale, a ver La siguiente prueba va a consistir en una cosa muy importante Vale, vamos a abrirte uno de estos cofres De los que hay aquí, vale De la droga, entonces tú te tienes que meter dentro Y coger la droga, vale Pero compañero, me tendría que dar a usted una mochila, ¿no? Para que me quepas No, tú, no te preocupes que pesa muy poco la droga Venga, va, ahora sí Abrírselo, abrírselo, este, este, este Abrírselo, abrírle aquí, abrírle aquí Una cosa muy importante Si la policía te pilla o cualquier cosa Lo más importante de todo es que no nos delates Eso va a ser la siguiente prueba, eh Que no nos delates a nadie de los que está aquí, ¿vale? Si consigues superar esta prueba Va a ser, va a ser muy importante Para, para que te demos trabajo Vamos a la policía de que hay un tío encerrado adentro Jajajaja 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 Que se meta, que se meta Salid, salid dentro, salid, salid Cierra, cierra la puerta, cierra la puerta Compañero, no nos delates, eh Ahí te quedas Llamate a la policía Llamate a la policía, corred Yo estoy sangrando, tío No, no sé por qué, tío Mira, mira dónde está, mira dónde está, mira dónde está, está ahí La sombra, la sombra Se ve la sombra del tío aquí Va, corre, sal, sal, corre Sal Que nos tenemos que ir, vamos Compañero, compañero, maneja usted ese clavo ¿Cómo? ¿Cómo ha encerrado? Pero sal, si está la puerta abierta Aquí nos están los arbustos Hay un coche ahí, tú ¿Dónde, dónde está el coche? Corre, llama a la policía, vámonos, vámonos, vámonos Llama a la policía Estoy por Ferrari ya, ostia, disparo Está en barraquillas Tú no estás, somos nosotros, tú, 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 tú Tú, subiros, 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 vámonos, vámonos Llámate a la policía, llámate a la policía de que hay un tío encerrado en el coche Ahí en el destino, mira lo mío, lo está sacando Tengo dos brazos ahí Corre, llamada a la policía, llamada a la policía Vamos, vamos a abortir, espérate Jajajaja Hemos dejado super tirado al tío Se ha quedado bien cerrado Vamos, voy a ver, súbete Señor Vale, ahora tenemos que ver, tenemos que, tenemos que ir a ver A ver si, a ver si la policía va a pillarlo, ¿vale? Yo ya se lo he enviado, eh Espérate, estoy sangrando, tío, estoy sangrando mucho Pero dile, un tío atrás, vale, bájate aquí y cúrate ¿Dónde está? ¿En cuál estaba? ¿Hay un tío ahí? ¿Qué hace un tío ahí? Sí, en los arbustos Buyamer, no te dirás que hay de daño por caída ahora, eh ¿Hay daño por caída? Sí, sí Tú, 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 que ha pillado, que ha pillado Buyamer, ¿qué haces con esa reglación? Y párale al de abajo, al de abajo ¿Y ese tío quién es? Mírale, mírale ¿Dónde está? Ah, mira, está ahí Hay un tío ahí abajo, tú Está dentro, todavía sigue dentro Mira, sigue dentro, sigue dentro todavía Estoy intentando salir Voy a poner, eh Barranquilla Quillas Un Tipo encerrado Dentro De un cajón Cajón de Droga ¿Qué? Vengan rápido ¿Qué hijos de puta, loco? Ya está He enviado un mensaje Si vienen a por él Sigue ahí el tío Dile algo, dile a que ahora venimos Dile ¿Le digo uno de aquí? ¿Está dentro? Aguanta Aguanta Mirad el mini, el mapa En serio, hombre con droga WTF ¿Habéis puesto hombre con droga en el mini mapa? Sí, hombre encerrado con No ¡Hombre encerrado con droga! ¿Ese lo vete del mundo? Sí Sí, 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 lo vete Lo vete odios eso, eh Mira lo mío, dice Se hace punto marcado ahí 57 metros Sigue encerrado un hombre con droga En Barranquillas En uno de los Containers Oh, oh, ¿sabes que podríamos hacer tío? Que vaya un tío y se haga pasar por policía ¿Sabes? Ves tú García y hazte pasar por policía ¿Sabes? Pongo la sirena con el móvil Momento, momento La va a poner policía muy eficaz Hostia Y dile, y dile, y dile Que hace usted aquí que estabas robando droga A ver que te dice, ¿vale? Policía muy eficaz Esa sirmo ya A ver, momento ¿Dónde está? A ver Acabo de poner arriba a la derecha de todo, socorro A ver si alguien va a seguir ¿Dónde? Socorro Sí, sí, mira, arriba a la derecha ¿Dónde? ¡Socorro, es verdad! En la esquina, sabe del mapa Arriba a la derecha del mazo pone esa cosa Buenas noches, caballero Ahí lo ves, ¿no? ¿Me puede decir que hace adentro de un contenedor Por aquí? ¿Qué te ha dicho? No, no ¿Cómo que ha secuestrado y pasado por la aduana? ¿Usted está ilegal en el país, caballero? Que le han pasado por la aduana, ha secuestrado ¿Qué dices? Con un camión Con un camión Vale, caballero ¿Usted porta algún tipo de arma? Vamos a proceder a abrir el contenedor Vamos a apuntarle, va a levantar la mano a la cabeza Y va a venir a la comisaría, ¿vale? De acuerdo, de acuerdo Vale, mi compañero va a proceder a abrir ahora el contenedor Espera un momento, ¿vale? Voy a buscar la herramienta Que le jodas, me voy, he estado por culo No parmato, ¿verdad? No parmato, ¿verdad? Me pasaron aquí como... Me pasaron para acá como criada Que no me cuente subir a joder, parmato o no parmato No, no voy a matar, no voy a matar De acuerdo Me ha preguntado usted, señor Esto es lo que tienes, ¿sabes? Tío, pero... Con que esas tenemos, ¿eh? Nos has delatado, ¿eh? Nos has delatado, ¿eh? Nos has delatado, ¿eh? Nos has delatado enseguida, ¿eh? No, no, no Nos has delatado Al coche, ven, ven, llévalo al coche He dicho que fui pasada por... 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 Ahora decirle que ha fracasado en la prueba Pregúntale si lleva droga Voy a mirar si lleva o no Ya, está dentro del coche Sí, ha cogido droga, ¿eh? Vale, la última prueba que vamos a hacerle al tío este ¿Qué puede ser? ¿Va? Tiene que ser algo... Tío, que robe Ferrari, tío Tienes que aguantar a Jessy Ah, compañero, he dejado eso de... Le dejamos una... Le dejamos una ganzúa y que robe Ferrari, tío ¿Lo ha visto? Ha dejado la droga en el maletero tú Tenía 15 de coca Tenía 15 de coca el tío ¿Qué podemos hacerle como última prueba, va? Vale Que si, bueno, el que vaya corriendo hacia adentro La comisaría y la estaría por ahí dentro Vale, vale, va Con droga encima, ¿vale? Que tenemos que coja la droga A ver... Que deje la droga ahí en comisaría con la puerta O sea, deje el... No por culo Vale, 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 vale Oh, que le venda un arma a un poli Que le venda un arma a un poli No, 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 espete, 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 espete Oye, mira, espera Última prueba Última prueba, ¿vale? Coge la droga que hay en el coche Y déjasela a la policía en la puerta, ¿vale? Si te pillan o cualquier cosa... O sea, dejas... Rápido y corres Si te pillan cualquier cosa, vienes corriendo al coche, ¿vale? O sea, no digas nada, tú Deja la guía en la puerta No entiendo las luces, que te van a parar Ah, es verdad Le digo que soy el correo, ¿vale? ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Corre! ¡Corre ya! ¡Corre! ¿Qué haces, Wui, lo yabe? ¿Qué haces? ¡Qué haces, Wui, a ver! Poli, déjan vas la droga ¡Corre, lo desesposad! ¡Corre, lo desesposadlo! ¡Corre, lo! ¡Corre, lo desesposadlo! ¡Corre, lo desesposadlo! ¡Corre, lo desesposadlo! ¿Qué haces, fuñame todo el coche? Vale vale ¡Corre, corre, que va, que va, que va ¡Ahá tú, ¿qué está disparando? ¿le dispara el taser? いてien, me estoy dejando la droga ¡ThatGARE, me dejen Mil, este dejando la droga ¡Sí, mira! Mira ¡Estoy dejando la idioma de mi! Que no.. Que no muchísimo..que no le siguen Qué hace que hace se ha caído es Tonto ¡Este tiene es tonto esperto! Ona, setata Mira, el otro policía mirándole Con eso, mira Le envío un mensaje a la policía Le pongo regalito Muy bien, muy bien, lo he hecho perfecto Ha dejado toda la cocaína ahí en la puerta ¡Hala, qué bueno! Voy a ponerlo en el mapa, dejan cocaína Tengo que contarte algo Un gramo se ha traspapelado Por el contenedor Estaba muy aburrido dentro No pasó nada, ha estado perfecto ya Muy bien, lo he hecho perfectamente Mira el mapa, mira el mapa A ver el mapa Dejan coca Regalito Ha sido buenísimo El pavo va dejando la droga, ¿sabes? Poco a poco ¿Qué han hecho con el mouyamed? Sí, y a Jessica también les han parado ahí El pavo ahí con toda la calma dejando la droga en la puerta, ¿sabes? Tal cual, tío Sí, sí Bueno, es que el mouyamed también la ha liado parda El que ha metido el coche ahí dentro El imbécil Ay, Dios mío Estoy llorando, te lo juro Última Última prueba ya Última prueba ya ¿Está ahí el mouyamed? Sí, está Lo tiene un otro pavo ahí en mouyamed Están cinco policías rodeándolo, tú Madre mía Porque seguro que creían que iba a... Están disparando a Jessica y tú, mira, mira Está la cosa tensa, tensa por ahí, por ahí se ¿Han disparado a Jessica? Mira, pero tanta peña para tan poco, para dos tíos Macho, pero luego venir a las barranquillas no, ¿eh? No, luego venir a las barranquillas no viene, lo de gracia O sea, tienes que ir a su base para poder... Mira, tiene ahí todos los coches confiscados, tú ¿Le van a meter ahí? No Sí, le van a hacer un cubo, sí Uy, a ver, a ver, a ver, yo eso nunca lo he visto, tío Fíjate en ese coche, el cacete Ya verás como lo destruyen ¿En serio lo destruye la policía? Sí, sí, lo convierte en un cubo y a tomar por culo ¿Y por qué hacen eso? Porque eso ya es cuando comete delitos graves, sí Mira, es muy amable, tío, lo están apuntando aquí en un tancet Te pillan el coche y ya Mira, lo están metiendo a po... Bueno, lo están metiendo, lo están metiendo, tú, mira, mira, mira Alá, alá, tú, 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 mira, 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 mira Hola, chaval Hola, hola Después no ponen multa por conducción temeraria Hola, hola, mira, mira cómo baja, mira cómo baja A tomar por culo el coche ¿Explota o no? No explota, ¿no? No, no explota, sale un cubo de Minecraft, tío, te lo juro ¿Qué dices? ¿Sale un cubo de Minecraft ahí? Sí, 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 mira Vamos a cerrar un poquito Lo está comprimiendo, mira, lo está comprimiendo Pero tío, comete a otra policía para dos personas ahí, macho Qué dolor, pobre coche A ver lo del cubo, tío A dos personas hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Nueve policías para dos personas, tío? Y eso desapareció No me pregunte cómo ¿Algo? Hola, que han tirado una granada de humo, tú ¿Han tirado una granada de humo? Mira, Mujamel, cómo corre, mira cómo corre, Mujamel Corre, Mujamel, corre Corre, corre, que lo cogemos con el coche No, 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 no No, se ha parado, se ha parado Tú, mira el coche, mira el coche, mira el coche Mira el coche, tú Mira el coche, tú Mira, mira, mira cuánto está aseando Vamos, ya ver Ala, ala, tío ¿Por qué el otro asean tanto? Ala, el otro, tío ¿Qué haces? Están zumbados Nos liamos a tiro, eh Y le decimos que... Madre mía, tú Tío, ha sido buenísimo Te lo juro, eh, tío El pavo pilla Deja la drogadita Y cuál Y no lo ha dejado de golpe O sea, se ha pegado su tiempo ahí Dejando fardito, 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 fardito Y un policía delante suyo no le ha dicho nada, tío O sea, flipante, tío Lo vamos a abrir el coche y se ha subido, tal cual